El antiguamente denominado Estadio Mateo Flores desde hoy ha cambiado al nombre original del atleta guatemalteco, Doroteo Guamuch Flores, y como preámbulo de los 195 años de independencia de Guatemala, los presidentes Jimmy Morales del Ejecutivo, Mario Taracena del Legislativo y Ranulfo Rafael Rojas de la Corte Suprema de Justicia, fueron los encargados de develar la plaqueta con el nuevo nombre del estadio más grande del país centroamericano. Porque efectivamente el pobre de espíritu es aquel que no es altivo, que es humilde, que sabe sobreponerse con mucha templanza y mansedumbre ante la adversidad y yo creo que ese es el ejemplo más grande que tenemos del gran Doroteo Guamuch Flores. Además, en el acto también participó Denis Alonso, presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, familiares de Doroteo Guamuch Flores y autoridades del deporte. Asimismo, se hizo entrega de una plaqueta conmemorativa a los representantes de la familia Guamuch y se ratificó la entrega de dos asientos de honor en el palco del estadio. Para el cambio de nombre se firmó el decreto número 42-2016 el pasado 26 de agosto en el Congreso de la República, documento que oficializa el nombre del estadio a Doroteo Guamuch Flores, expresó Mario Taracena, presidente del legislativo. Guamuch Flores era conocido por sus amigos como la máquina humana, por sumar siete primeros lugares en la tradicional media maratón Max Todd de Guatemala y su triunfo de 1952 en Boston, Estados Unidos. Reportó para BSA TV, Gustavo García.